Luego de 5 años de estudio, cada minuto y cada esfuerzo valió la pena para llegar a este momento. Somos los nuevos profesionales de la carrera de contabilidad. Y hoy llegó nuestro momento, vivamos juntos esta brillante experiencia. Promoción Génesis Contable, un nuevo capítulo para nuestra carrera. Porque no hay distancia que nos separe. Síguenos en YouTube como APG en vivo. Desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, te esperamos este 6 de enero en el Auditorio Centro Cultural UNIFE. Esta sería una experiencia inolvidable y tú no te lo vas a perder.